Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sabemos a qué hora nos estén escuchando, pero bienvenidos a un nuevo episodio de Pre-Rewind. Recuerden que en este podcast platicamos sobre cine, sobre música, sobre series y mucho más. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. Dani, ¿cómo te voy? Hola Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Ya con ganas de hablar de un disco que la verdad es de una banda algo interesante relativamente nueva, entonces vamos a hablar un poquito de ella, pero antes de hablar primero les voy a recordar a todos ustedes que se suscriban, que le den like a la campanita para que le lleguen las notificaciones cuando subamos cada episodio nuevo. ¿Tú cómo estás el día de hoy? Cuéntamelo todo. Muy bien, Dani, aquí ya listo también para un nuevo episodio de música, como ya mencionabas, vamos a platicar de un disco nuevo de una banda igual que pues tiene poco tiempo realmente de historia, pero que ha ido consolidando a fans, generando gente que les gusta su propuesta, y pues nada, esperando que el capítulo de hoy les agrade, ¿no? Y pues bueno, antes de que nos platiques más a profundidad sobre qué vamos a hablar hoy, yo les menciono, el título va a ser del nuevo disco de Cigarettes After Sex, el disco llamado Exist. Ahora sí, Dani, cuéntanos un poquito sobre la banda, para quien no la conoce, sobre el disco, más o menos qué tocan, y todo lo que nos quieras decir sobre este grupo, por favor. Claro que sí. Mira, Cigarettes After Sex es una banda de indie rock estadounidense que se creó en El Paso, Texas, ahí por el 2008, por su fundador Greg González. Realmente pues no tiene muchos materiales, tiene apenas dos discos, y digamos que este del que vamos a hablar va a ser el tercer disco, ¿no? Está formada, la banda está formada por Greg González, que está en la voz, la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, también está por ahí Randall Miller, que en el bajo, y Jacob Tomsky en la batería. Este, bueno, Cigarettes After Sex es una banda que normalmente toca Dream Pop, Shoe Gaze, Ambient, Slow Pop, es como una banda tranquilona, por así decir, ¿no? Y bueno, precisamente este disco, el Ex, es el tercer álbum de la banda, como ya lo mencionaba, y apenas salió este 12 de julio de 2024, y en general, en general ha tenido una buena recepción por parte de la crítica de su lanzamiento, bueno, antes salieron un par de sencillos, salió por ahí el Tejano Blue, el Dark Bacay, y Baby Blue Movie, entonces esos son los sencillos que presidieron el álbum, ahora ya tenemos el corte completo, y precisamente por eso les vamos a hablar de este material. Ahora sí, cuéntame, Rodrigo, ¿qué opinas de este disco de Cigarettes After Sex? Pues mira, la verdad es que yo no soy tan fan de esta banda, o sea, creo que sí son, es un grupo que sinceramente intenté escuchar muchas veces antes, sobre todo cuando empezaron a cobrar un poquito de popularidad hace algunos años, creo que su propuesta nunca ha terminado como de amarrar, ¿no?, con mi gusto, de convencerme el todo. ¿Qué sucede? Creo yo que es, o sea, si yo los definiera de alguna forma, es música demasiado relax, demasiado tranquila a mi gusto, y eso que la verdad, o sea, a mí me gustan como las baladas, ¿no?, las baladas rock pop, me agradan, pero creo que esto está un poquito por debajo de la tranquilidad y de la sobriedad, y es música como muy contemplativa, o sea, es como para que te sientas a escucharla y las disfrutes, y a mí como que eso me, me, no sé, me, no sé si me desesperó, me aburrió sinceramente, ¿no? Entonces, por eso los dejé de escuchar, y bueno, ahora que sacar un disco nuevo, este, pues como que ya nos dimos a la tarea de escucharlo, entonces, las vueltas empecé a escuchar ya con este, con este previo que ya tenía, ¿no?, con esta idea de que no me iba a encantar, y eso al inicio de escuchar el disco dos, tres veces, pues no me, no me ayudó muchísimo, ¿no? Sin embargo, ya después, o sea, le di más seriedad al asunto, que compromiso de, de platicar aquí con, con todos los que nos escuchan, y yo creo que sí es una propuesta que va para apreciar tanto la voz de Greg, porque la verdad es que creo que la voz que tiene es fenomenal, ¿no?, o sea, el estilo de su voz es muy suave, es muy delicada, y acompañado de todo el entorno musical que tiene, los sonidos, el, todo lo que acompaña, pues les da una particularidad a su sonido, entonces yo creo que va más por ahí, son canciones sencillas, que lo que buscan es que las puedas disfrutar, y empatizar además con las letras y el estilo que tiene esta agrupación, ¿no crees? De acuerdo, fíjate que me extraña muchísimo que digas que, que, que no te terminó de encantar esta banda, porque efectivamente, para los que ya más o menos llevan un ratito escuchando nuestras reseñas de música, a mí es el que normalmente me gusta más los guitarras, los riffs, la música un poquito más pesadona, y, y, obviamente tú, eh, estás más enfocado con más tranquilidad, más balado, más baladas, más todo eso, entonces me, me extraña muchísimo que Sigurd After Sex no haya conectado, eh, eh, contigo su estilo de música, pero sí, entiendo perfectamente el porqué, inclusive es un disco que a mí en lo particular me agradó, pero sí entiendo, entiendo a qué se refiere tanto tú como mucha, eh, sector del público que les parece un disco un tanto, pues repetitivo, o podría ser, eh, este, como de son sonete, como si tuviera fuera la misma rola desde el principio hasta el final, ¿no? Pero, curiosamente eso es lo que ha ayudado mucho a esta banda, esa, esa particularidad de ese estilo tan, no sé, tan minimalista, si se puede, si se puede, eh, tomar ese término, porque realmente no vemos una batería súper complicada, de hecho, de hecho creo que cualquier persona podría tocar esa batería, eh, no tiene riffs, tiene un par de acordes súper sencillos, pero la parte fundamental, o yo creo que lo que realmente viste es la voz de, la voz de Greg, como tú lo mencionas, tiene una, una voz muy particular que, que ayuda a que, a que esto, este, este, minimalismo musical funcione de, de una buena forma, inclusive, no sé, yo, 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 cuando lo escuchaba, me imaginé como si estuviera en un cuarto vacío, y toda esta música llenara este cuarto, pero no necesariamente la atiburrara, sino más bien como una atmósfera que, que, que llena todo el espacio, pero de una forma muy tranquila, exactamente, muy, muy ambiental, y, o sea, es, es difícil, digamos, en, en, describirles cómo es el estilo de Secret After Sex, si es que ustedes no lo han escuchado antes, pero sí, simplemente es como, baladas melancólicas, perfectas para días lloviosos con un café, güey, algo así, no sé. Sí, justo ahorita que estamos en época de lluvia, creo que es ese, son las canciones que cuando estás nostálgico, melancólico, depresivo, te deberían de acompañar en tu tarde mientras ves la lluvia y piensas en todos tus, todos tus problemas o todas tus cosas nostálgicas, ¿no? No, es que creo, creo que es eso, o sea, el, el hecho de que tiene un estilo muy particular, pues sí va a llegar a cierto nicho de, de fans, ¿no? Y obviamente eso les, obviamente hay gustos para todo y se ha ganado fans de esa forma, tiene también, eh, pues bueno, más bien, perdón, hay como otras bandas tal vez de un corte similar que tienen un toquecillo más hacia lo electrónico, hacia lo bosa, hacia lo, este, que podría ser, hacia lo acústico, ¿no? Entonces creo que ellos se quedan en, en un limbo entre que ni son acústicos, este, ni son electrónicos, ni son rock, tal cual. Entonces están como deambulando tal vez en esta zona y eso hace que le pueda gustar a diferentes personas. Eh, incluso a mí, por ejemplo, la voz de, de, de este chico me recordó mucho al, digo, no, no me acuerdo cómo se llama el, o más bien ya no lo investigué, pero el, al vocalista de Savage Garden, no sé si te acuerdas de esta banda de los dos miles, noventas, dos miles, me recordó, no sé, o sea, de hecho, o sea, como que lo empecé a escuchar y luego dije, ¿a quién, a quién, a quién me suena? Cuando dije, creo que esos son estos vatos y ya me fui a escuchar a Savage Garden otra vez, porque ni siquiera me acordaba del, del, del nombre del grupo, me acordaba como de la melodía, es una de las más famosas, este, y sí, o sea, se me hizo muy similar, como para que más o menos se diera un estilo, es como si lo metiera a Savage Garden un poquito más, este, menos pop, un poquito más balada rock, o medio, ¿cómo, cómo llamarlo? Este, medio ambiental. Yo lo diría como, a lo mejor, me gustó la referencia, como la voz de Savage Garden, de, 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 del, del vocal, de, de este dúo, si no mal recuerdo, con las canciones más bajonas, o, o, más bajonas de Arian, por ejemplo, con, me, me, me la, como si estuviera escuchando Everybody Heart, pero con la voz de este, de este, de este güey, ¿no? Sí, podría ser por ahí, fíjate, a ver, estoy buscando justamente el nombre del, del vocalista, es Deren High, el, el vocalista de Savage Garden. Claro, inclusive después tuvo su, su proyecto solista, ¿no? Creo que sí, sí, bueno, su canción más famosa es True Dimeo de Dippo, creo que, este, esto estuvo sonando en, no sé si fue en los noventas o en los dos miles, a finales de los noventas, dos miles, en todos lados, y de ahí se perdieron totalmente, bueno, la voz de este chico fue, me recordó muchísimo a la de Grefg, ¿no? Entonces creo que va por ahí, o sea, sí tiene como, como un estilo muy particular, obviamente no es absolutamente nada para rockeros, para gente que le gusta ni la electrónica, ni lo movido, ¿no? Este es un estilo muy particular, música muy tranquila, yo creo que te puede gustar para ambientar, como tú mencionabas, ¿no? Incluso yo me lo imaginaba de repente, así como la estuve escuchando, sobre todo con audífonos, creo que se aprecia un poquito más estos detalles. De acuerdo. Pero justo lo escuchaba y como, me hacía muchas veces el contraste de que escuchaba viendo al trabajo, este, y pues no es lo mismo que andas en la calle y todo el desmadre, el ambiente que hay fuera, y escuchando el, este, algo aquí es como cambiar totalmente la, la escena con, o lo visual con lo auditivo, ¿no? Este, pero justamente pensaba en que, ajá, sí, sí, algo así, y entonces, este, pensaba en que justamente esta es música para que ambientes un cafecito, para que ambientes tal vez como un restaurantillo en cierta hora, entonces yo creo que va como por ese estilo como para que se den un poquito de idea, ¿no? Aún así yo creo que tiene un par de canciones que, que yo sentí precisamente que, que yo tomaría en algún punto para una playlist, ¿no? O sea, entre ellas, por ejemplo, tengo Hide the Way, o Holding You, Holding Me, que creo que las retomas, pero sí son como que escucharía una canción de este grupo de dos, en dos, tres playlists que pueda tener de cien canciones cada una, ¿no? No es tanto para, para mi gusto como para que yo las disfrute constantemente, pero sí son de estas rolas precisamente para estos momentos que ya hablábamos hace, hace ratito, ¿no? O que, o casi, casi cuando ya está cerrando la, la fiesta o la reunión en algún lado, y ya es como ya, le bajas los decibeles el ritmo y ya empiezas a reflexionar sobre tu vida, ¿no? Como canción para ver la naturaleza, el amanecer después de una catástrofe, casi casi, ¿no? Sí, mira, a mí me, me agrada mucho las, las canciones que mencionas, estoy completamente de acuerdo, Hide the Way, me parece una de las mejores canciones, y junto con, con, eh, Tejano Blue, creo, creo que es lo que me gusta mucho, y Baby Blue Movie son para mí las, las más sobresalientes, pero sí, sí me llama la atención que precisamente, sí tiene un, un nicho, un público bien específico, y el disco realmente me parece que es bueno, pero sí creo que, que, bueno, pero bien clavado, ¿no? O sea, realmente tienes que estar como, como en este momento bajón, creo que para que realmente lo sientas, y si lo sientes te va a casi, casi destrozar, ¿no? Pero, muy enamorado del estilo, ¿no? Exactamente, muy enamorado de, de, de este estilo, del, del ambiente, muy, muy relax, pero muy bonito también, o sea, realmente creo que, que si lo, si conectas, lo, lo logras apreciar, y creo que es una de estas, es como un, un abrazo al corazón, si realmente es lo tuyo, si no, realmente creo que no, no te va a encantar, pero bueno, creo, creo que me estoy, eh, yéndose a lo bueno y lo malo, más bien, entonces si quieres mejor, antes de que siga diciéndotela, si me dices para ti lo, lo bueno y lo malo. Sí, fíjate que, para mí lo bueno es el sonido tan limpio que tiene, y la voz tan sutil de, de Greg González, yo creo que eso le da total personalidad, total identidad a, al grupo, ¿no? Cigarette After Sex, eh, y pues obviamente la música es para un, un grupo específico de, bueno, un hecho de fans, que, quienes les gusta este estilo, quienes han seguido la banda, este disco yo creo que no les va a decepcionar, les puede gustar mucho, eh, lo, lo que hay en él. De acuerdo, eh, mira, para mí lo bueno es que, la verdad es que este disco me dejó un buen sabor de boca, nunca he sido, ha sido, este género como lo fuerte, lo mío, pero realmente creo que disfruté el disco, sí creo que tiene un par de cortes que valen mucho más la pena que otros, pero en general me parece que es un buen disco, y, y está padre bajarle las revoluciones, o sea, me gustó este, este sonido minimalista, ¿no? Sí, 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 creo que lo defino muy bien con, con la palabra minimalista, eh, y en el caso de lo malo para mí, yo sí sentí que en general es un disco plano, ¿no? Y sí, para mí un exceso de tranquilidad, ¿no? O sea, si de repente es como, está, está chido que tengas como estos altibajos sonoros en un álbum, pero que de repente se torne tan tranquilo, no es tanto mi gusto. Claro, eh, y mira, para mí lo malo es, es precisamente, que, que puede ser un disco bastante repetitivo, o sea, realmente, si no pones atención, vas a notar pequeñas variaciones entre canción, pero parecería que estás escuchando una canción de principio y final, porque tiene el mismo estilo, y como tú dices, el mismo tono, el mismo tono a lo largo de, de, de las, de todos los tracks, entonces sí, sí tiene ahí como cierta dificultad, si no es lo tuyo, ¿no? O sea, te puede quedar casi, casi hasta música para dormir a lo mejor. Sí, tal vez para quien padezca insomnio pueda funcionarle. ¿Qué, qué, qué puede pasar? Te voy a decir, por ejemplo, a mí, algo que, una banda que me gusta muchísimo y me ayuda a dormir es Sigurros, que también tiene como esta onda tranquilona. Fíjate que justo, qué bueno que lo mencionas, yo creo que también me recuerdo, fíjate, parte de eso, o sea, justo estaba pensando hace ratito que, que banda era, pero no, no recordaba el nombre, creo que va un poquito por ahí, sin el estilo tan, este, nórdico que pueda tener, este, Sigurros, ¿no? Es una onda más tranquililla. Más tranquilona. Es, pero bueno, este, en el caso de las calificaciones, el disco es muy reciente y ninguno de los dos referentes que utilizamos como para comparar aquí lo que dicen los medios, que es Pitch 4.0 y Musical Express. Todavía no está, no está avalado este día. Seguramente en semanas posteriores ya podrán tener una evaluación. Pero bueno, aquí ya hemos dicho que la calificación importante es la que le da a Pley Rewey. Así que, Dani, dinos tú cuánto le pones al disco Exus de Cigarettes After Sex. Yo le puse un 7.3. La verdad es que sí lo disfruté, pero sí creo que es un disco muy específico para una situación muy específica. ¿Tú cuánto le pones? Sí, fíjate que yo, o sea, yo hasta le pondría menos, pero yo creo que le doy un 7 porque, o sea, la voz la verdad es que le da mucha personalidad a las canciones. Entonces yo creo que, y el que finalmente es un grupo que tiene muy buena producción, hace las cosas muy bien. Entonces ya desde ahí, desde que tienes una buena producción, aunque las canciones no sean tan buenas, ya hay un nivel de calidad y eso le da muchísimo sustento a cualquier álbum, ¿no? Y en este caso es así, entonces por eso le doy un 7 yo, porque es un disco que le va a gustar a quienes son fans y a quienes les guste como un estilo muy tranquilillo de música. Así es. Pues bueno, sin más, esto fue nuestro capítulo de música. Hablamos del último material de Cigarettes After Sex, titulado Exus. Ustedes, los invitamos a todos ustedes que lo escuchen en su plataforma de streaming musical preferida, que nos digan si les gustó, si no les gustó, y bueno, pues lo pongan en los comentarios y para eso precisamente les recordamos que si se suscriban, que le den like a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Por otro lado, cuéntame, Rodrigo, dónde nos pueden ver, escuchar, escribir y demás cuestiones, por favor. Por supuesto, recuerden que estamos en todas las redes sociales, bueno, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X, estamos con Player of Wine Podcast y además todos nuestros episodios de música, donde tenemos recomendaciones de otros discos más movidos, de otros géneros, de otros estilos, así como de cine y de series, los encuentran en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast y bueno, en el YouTube Podcast también, que luego se nos pasa a mencionar porque es muy nueva la plataforma, pero bueno, ahí pueden escuchar cualquiera de nuestros episodios. Hay muchas recomendaciones, algo les puede llamar la atención también para que conozcan cosas nuevas musicales. Sí, yo dije... Yo quiero agradecerles que nos acompañaron. Perdón, perdón. Yo dije, estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales. Yo dije, sigan a Rodrigo en su OnlyFans, por favor, ahí está como Rocco 88, búsquenlo ahí. Pronto, pronto ya. La crisis está fuerte, entonces si no nos ayudan a que esto crezca, pues vamos a tener que recorrer a la otra plataforma. Yo creo que sí, estamos ya cercanos. Primero unos meses de game. Unos meses de game. Híjole. No estamos tan cercanos. Bueno, para todo el gusto. Ándale. Bueno, muchísimas gracias por otro episodio, Dani. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Nos vemos. Nos vemos, Rodrigo. Nos vemos a todos. Bye, bye. Gracias, bye, bye. No, 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 no. Bye, bye. Gracias.